Pero este es... Hey, ¿te suscribes a mi canal? Sí, en el botocito rojo que ven ahí. También dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mi contenido nuevo. ¡Anda, anímate! Bueno, mi gente, hoy ya hace algunas semanas atrás yo tomé la página de WayShot.com y me encontré con esta foto de un iPhone X y me quedé en total shock porque yo no sabía que WayShot.com también vendía celulares y para ser exacto es un iPhone X, así que decidí comprarlo inmediatamente y después de esperar unas tres semanas, hoy por fin me llegó... Y aquí está el celular, señores. ¡Oh, my God! Así que vamos a ver si esta es una estafa o si en realidad es un iPhone X por solamente 100 euros. ¡Ay, colamba! Así que desean muchísima suerte y vamos a comenzar con la reseña, ¿sí? De hecho, no es tan fácil bajar los blogs y comenzar ya, ya con el video. ¡Que curra video! Pero vamos a descansar un saludo a... Fabiola, Julia, Paloma, Dana y Angie. ¡Muchas gracias por la afuera! ¡Un beso y un abrazo! Alright, ¿qué tal si abrimos este paquete? ¿Sí? Ok ¡Vamos! 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 ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Vamos a sacarlo del plastiquito. ¡Oh, no! Y aquí está. ¿Esto será de verdad o no? Esperen, busco la caja original de mi iPhone X. Ah, creo que lo puse por acá. Aquí está. Esta es la caja original de mi iPhone X. Y me doy cuenta que en la caja original sí está una fecha. Y también a los lados dice iPhone. Y tiene el logo también de iPhone. Ajá. Y en la caja de Wesh.com, o sea, en el clone del iPhone X, no aparece la fecha. Y en los lados no tiene el logo de iPhone. Ni tampoco dice iPhone. Aquí sí dice qué color es el celular. Que me doy cuenta que es del color oro. Así que ya eso es totalmente diferente. Porque si no me equivoco, iPhone X no viene en el color oro. No sé, pero puedo averiguarlo en algunos segundos. ¿Ah, qué? Así que vamos a abrir este bebé, señores. ¡Uh! Ok, ok. Viene en un plastiquito de burbujas. Ok. Está pesadito, está pesadito. Eso no es nada, nada mal. Ok, vamos a sacarlo del papel de burbujas. Y viene otro papel. Vamos a sacarlo de este papel transparente. Ok. ¡Wow! Viene con este protector. Y esta es la parte de atrás. Que como pueden ver, es en el color oro. Esta es la parte del lado. Y esta es la del otro lado. Y aquí está el cargador, igual que un iPhone X. Así que, ¿qué tal si vamos a prender el celular, sí? A ver, prenderlo aquí. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Viene con el logo de Android. Android. ¿Cómo así? Ok, le van a quitar el plástico. Miren cómo se ve. Ok, vamos a... Abrirlo. ¿Qué? No está nada mal. Está bastante rapidito. Díganme si a pura vista, así, así, así... No parece un iPhone de verdad, verdad. Así que, vamos a sacarnos un selfie. A ver la calidad de la cámara. Voy a quitar el plástico de la parte de atrás. Pareciera como si el iPhone X de WESH.com fuera un poquito más largo que el original. Y... ¿Pesan igual? Y así se ven. Ya le entré el código del Wi-Fi de aquí de mi casa. Así que, vamos a ir a Safari. Vamos a ir a YouTube. Miren cómo se ve. Bastante rápido. No se pega en lo absoluto. Así que, vamos a darle click a un videíto. Vamos a ir a mi canal. Ok, aquí está el canal mío. Y vamos a darle click a un video mío. A este. El iPhone original, uno puede hacerle así y se va toda la pantalla. Pero en este, no se puede. Se queda aquí, blanco. Así que, no sé, no sé, no sé qué pensar de esa opción. Ok, vamos a ver qué trajo en la caja, aparte del celular. Oh, vino con esta funda de celular transparente. Qué chulo. Ok, ok. No está nada mal. Material. Plástico. Pero, muy bien que vino con el celular también. Su cargador. Audífonos. Y también trajo su pincita para introducir el SIM card en el celular. Bueno, ahora que ya vimos el celular, te voy a dar algunos detalles extra para darte más información sobre el celular. Lo primero es que este celular me costó 101,05 euros con el envío incluido. Este precio varía dependiendo el color del celular. Así que, si lo pides de color negro, tal vez te salga otro precio. Que si lo pidas de color blanco o oro, como yo lo hice. Así que, tienes que tener esto en cuenta. A mí es muy importante saber que todas las aplicaciones, el sistema y todo eso es de la marca Android. Así que no vas a tener los beneficios de un Apple en lo absoluto. Solamente el físico del teléfono pareciera un iPhone. Pero la parte interna, las aplicaciones y todo ese bla, bla, bla. No te entendí ni verga, no es inglés. Es de la marca Android. Ten eso en cuenta. Ok. Como dije al inicio del video, este celular te tardó 3 semanas sin llegar a mi casa. Yo vivo en Amsterdam, Holanda. O sea, en Europa. Pero si te vives en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Curaçao. Puede ser que el proceso de envío sea más rápido o más lento. Ojo. También es importante saber que este iPhone no es a prueba de agua como los iPhones originales. Así que si lo dejas caer en un charco de agua, puede ser que el pobre teléfono no te prenda nunca más. Y por último, también les tengo que informar que tal vez este iPhone X en color oro no esté disponible en Wish.com. Porque obviamente que Wish cambia y renueva sus productos semanalmente o mensualmente. Así que tienes que tener esto muy en cuenta. Pero aún así te voy a dejar el link aquí abajita en la cajita de información de este exacto celular. Y espero que todavía el iPhone X en color oro esté disponible. Bueno, mi gente, en conclusión, yo creo que este celular sí vale la pena comprar. No está nada mal por el precio de 100 euros. Si tú no tienes el dinero para comprar uno de mil, eso sería una buena opción. Lo malo es que no está a prueba de agua. Si lo dejas caer en el agua, no va a prender nunca más. De resto, puedes ir a YouTube, puedes utilizar las aplicaciones, puedes conectarlo al Wi-Fi. También puedes sacarte fotos, puedes también sacar videos. Hacer todo lo que un iPhone original hace. Así que este iPhone X en color oro de Wish.com no está nada, nada mal. Bueno, YouTube, ya está aquí llegó el video del día de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si no, si no, recuerda un like y también suscríbete a mi canal que es totalmente gratis. Me espero, dando un beso y un abrazo. Nos vemos el domingo. Chao, besos.